hola amigos y suscriptores de youtube le saluda Wenzelvlog si señores bueno le estoy saludando así no más un poco apagado un poco bajoneado que se yo como le podemos llamar estamos yo en particular estoy no muy bien por lo que acabo de ver hace minutos nada más estaba indagando por facebook ya tú sabes ahí bueno haciendo nada verdad entonces desde ya me aparece esta imagen que le voy a dejar acá en la ahora mismo y llámela ahí le apareció esa imagen y bueno entonces yo decidió entrar para ver qué está pasando adrián jose ahora más ahora más o no sé cómo se pronuncia ya ve tú a saber cómo verdad pero en realidad me fui a visitar este perfil esta página este canal de youtube y en realidad me siento muy dolido porque bueno así como ya pueden ver ahí en la publicación que yo le acabo de mostrar ahí abajito están en el screenshot de su canal de youtube verdad entonces ahí ya me daba yo una idea de que lo que estaba pasando que en realidad ya mostraba por la captura ahora y bueno que esto esto es canal de un muchacho que es el nuevo peluchín yo no llegué a hablar de este pendejo en mi canal peluchín era un muchacho mitad y como le decían paraguay en guaraní un pendejo como dirían los argentinos un bacano un no sé qué que se acostumbraba a maltratar a su gato pero qué pasa este muchacho adrián jose ahora más se dedica también a maltratar animales y no son cualquier animales si son sus mascotas en realidad en su canal tienen como más de 280 suscriptores y yo me pregunto por qué aunque tengo mi hipótesis también bueno en su canal veo primeramente el último vídeo entrando ya me aparece mato a mi gato o sea tipo que matando a mi gato y veo así una imagen muy fuerte de miniatura luego ya porque no prepara miniatura entonces lo que ya te sale es automáticamente ahora es un gato ahí totalmente desfigurado con no voy a hablar porque hay muchas personas sensibles y no quiero poner restricción de edad a este vídeo y bueno o sea también vi después otro vídeo que decía matando a mi perro miren qué pasa no no pasa nada tipo que qué onda güey verá y después está el primer vídeo que está muy abajo en el que dice si mato a mi gato y en realidad yo me sorprendo ahí y yo no sé quién es este muchacho yo trate de identificarlo no le estoy encontrando buscando así por las páginas sociales y cosas así para encontrarle pero en realidad no sé qué se le pasa por la mente a la gente para tocarle a un animal tocar una vida porque imagínense es lo mismo que los animales son lo mismo que nosotros o sea nosotros nos morimos y también somos un cuerpo tirado ahí en un cajón que bueno se le está velando de alguien que ya existió que ya fue ya te llamabas ya no ya no es ya nosotros que era antebranza y porque los animales también son así y en realidad a mí me da cosa cuando a mí me tocaba qué sé yo también era que murió hace un año una gata mía y para lo que ven mis redes sociales se van a dar cuenta de quién es la que era hacía mes y bueno o sea fue justo un domingo de pascua yo me levante súper cool ahí y me fui a desayunar y cosas así y al salir veo que mi gato estaba afuera todo el mundo estaba en realidad me sorprendió por la cantidad de gente que salieron ahí y miraron y no puede ser un gato accidentada y yo no sé de qué era mi gata entonces me comentaron de que un auto supuestamente si un auto le pasó por encima y encima que mi gata estaba embarazada otra vez y para no ser demasiado explícito ahora se movía su panza cuando ella falleció sentí mucho porque ella dejó noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo cuatro gatos de seis meses nada más de nacido y me sentía muy mal eso fue a la mañana temprano yo me quedé pensando todo el día y así llegó a la tarde a las 5 de la tarde entonces me fui y la enterré de mi casa en el fondo y me dolió y me da cosa agarrar animales muertos y no es por ser muy uy verdad o sea me da cosa no puedo agarrar ya es algo que está ahí no se vuelve a agarrar ya sentí su hueso es que no sé no sé un animal muerto es no sé cómo le explico esa sensación de que no quiere tocar verdad lo mismo que cuando alguien fallece entonces te vas y no quieres tocar ni verle verdad y me da me da cosa me supera verdad y eso o sea tuve que decirle a no sé quién no sé ni cómo fue porque creo que estaba ya en una bolsa y agarré si ya le enterré cabe bien y le enterré nomás ya me dolió mucho y eso y yo no sé cómo este tipo se dedica o acostumbra o sea no puedo preguntar cómo ahora sí sabemos que lógicamente está mal de la cabeza es el próximo el segundo peluchín así por decirlo disculpen ahí se vio mi rodilla así no estoy sentado yo estoy prácticamente acostado acá en el piso nada más y quería comentarles este tema tenemos que cuidarle a los animales imagen para buen que ahora mismo no sé si también creo que la mayor parte del mundo está prohibido el maltrato animal y ya es también un hecho muy penable ya o sea que nos desalvaron más y si más si yo me entero a quién a quién y a quién gato a qué animal no se van a saber en mi directo dos años en cárcel con multa servicio comunitario así nomás el tema si te gustó este vídeo que en realidad puede ser que te guste puede ser que no te guste te invito a que le des me gusta así acá y si no te gustó también dale ahí porque a mí no me gusta el contenido de este muchacho pero mi contenido así tiene que gustar la tabúte bien bueno no olviden por favor suscribirse a mi canal darle me gusta en serio como le dije y le habilito la caja de comentarios para que me comenten para saber si es que ya le dieron ya le denunciaron al canal o si se fueron a visitar y qué onda qué les parece si apoyan o no apoyan qué piensan de este tipo de canal yo quiero que participen conmigo yo le voy a estar respondiendo las 24 7 sin problema así es que por favor suscribirte a mi canal acá abajo activar la campanita y cuando yo publique otro vídeo sin ningún problema te vamos a avisar ok que acá le dejo el enlace de mis redes sociales mi facebook y instagram para que puedan seguirme sin ningún inconveniente si me van a seguir también le ahora le estoy pidiendo nomás de que con una condición tiene un dm avisándome que se van a suscribir porque vieron este vídeo o mi vídeo anterior o sea que vienen de mi canal de youtube así para que yo sepa aquí en aceptable tengo mi cuenta en privada ahora pero más adelante vamos a habilitar ok hasta luego amigos les mando un abrazo nos vemos chao chao